Cada mañana, Talula y Denagi recogen agua del río para sus familias. Hasta que un día, el río amanece seco. Juntos deciden averiguar qué ha podido ocurrir para que el río se seque. Por el camino se irán uniendo amigas y amigos que los ayudarán en esta aventura. El misterio del río es un reflejo de nuestro día a día y nuestra vida, siempre dando por hecho situaciones que, si conociésemos de verdad, nos sorprenderían. Un cuento que nos invita a conocer mejor el lugar donde vivimos y a las personas que nos rodean. Dedicando un poco de tiempo a preguntar y escuchar a los demás, y ser capaces así de desarrollar la empatía en niñas, niños y adultos. Gracias. 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 Gracias.